Es así como una tonta, hombre, soy una tonta tonta. A Diego nada más le gustan las chavas guapísimas, preciosas, idiosas. Y yo lo único que tengo es que soy una idiota tonta. Fernanda, no, no digas, no te abres así, por favor. Lo único que tienes es que estás enamorada y eso no tiene nada de malo. Tú eres una tonta, pero eso no es lo más importante de ti, ¿entiendes? Pero tienes muchos más atasivos. Pues sí, dime cuál es uno, por lo menos uno. Ok, escúchame, eres tú misma, Fernanda, eso es lo más importante de ti. Aparte eres una chava real, fuerte, linda. ¿No sabes cuántas chavas quisiéramos la fuerza que tú tienes? Sí, mi hijo te quiere, entiéndelo, te quiere. ¿Por qué no te son tan amigas, te conocen desde hace mucho tiempo? ¡Oye, ya, Lorena, porque precisamente sé que es mi amigo, sé que jamás te va a fijar en mí! No sé por qué no tuve que enamorarte. Ya me enteré de que hablan de un programa de radio para que llegue a su ciudad que estás loca por él. ¡Ay, qué ridícula, eh! Oye, ¿y qué tú tiendas a hacer para que te peleaste, claro, o sea, arrancarte a sus pies? A correr, a correr, a hacer, o sea, ya, grabáselo. Él jamás te va a dejar de aquí porque había cortes, él no va a pasar de como un amiguito más. Así que te voy a tener. Sí, ya tienes que ganarle a mi jodí de resbalor, o sea, sí, por favor. ¡Es mío! Digo, qué perra, no, claro. ¿Está llorando? ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ya me cancé de repetirte que llevo a mi jodí de solamente a mí! ¡Me va a dejar de ahorro que seas urgida y necesitar la noche a veces con mi novio! ¡Ya! ¡Te quieres, Marta! ¡Te quieres, Marta! ¡Ya! 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 ¡Yo! ¡Ya! ¡Ya!